Bueno, en este momento vamos a disponernos para hablar con Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y puedes ahí en tu lugar, donde estés, ponerte cómodo, disponerte como quien se dispone para hablar con su mejor amigo, como quien se dispone para contar algo a alguien muy especial, vas a decirle ahí donde estás que en este momento quieres que tu corazón se disponga, así que vamos a empezar tal vez reflexionando acerca de los vacíos que tenemos en nuestro corazón, tal vez ese vacío que tú dices que ha estado por mucho tiempo y que no sabes, no sabes por qué está, no sabes qué es, tú dices, bueno estoy lleno, llena de gente a mi alrededor pero realmente no me siento acompañado, no me siento acompañada, tengo miles de cosas por hacer pero aún así me siento como andando en piloto automático, bueno, tal vez ese vacío que tú sientas sea Dios porque hay algo en nuestro corazón que solo se puede llenar con Él, solo se puede llenar con ese amor que Él nos da, por eso Él nos dejó su Espíritu, su Espíritu Santo para que nos acompañe, para que precisamente llene esos vacíos de nuestros corazones, para que precisamente tú y yo podamos sentirnos plenos y seguros, así que aquí en este lugar en donde estás puedes entrar confiado en su presencia, puedes decirle, amado Espíritu de Dios, ven, ven y haz tu obra, haz tu obra en mi vida, Señor. Amado Dios, yo soy obra tuya y solamente tú, Señor, conoces qué es lo que necesitas volver a construir, solamente tú, Señor, conoces tal vez esas cosas que por tanto tiempo han estado allí, que no me han dejado acercarme a ti, que han estado allí, que no son parte de ti, amado Dios. Dios, ven con tu Espíritu, ven y llena mi vida, Señor. Yo quiero que en este momento tú puedas cantar con nosotros y puedas decirle al Espíritu Santo que haga su obra, que haga su obra en nuestras vidas y que no se detenga hasta que podamos estar en su presencia. Amado Dios, entendemos que solamente tú, Dios, puedes llenarnos completamente, puedes llenar aquello que ninguna persona, que ninguna situación, que ningún tipo de dinero o cosas materiales pueden llenar, solamente tú, Señor, eres quien puede hacerlo. Por eso hoy, Dios, te pedimos que llenes esos vacíos. Si quieres, puedes colocar tu mano en tu corazón y decirle, Dios, acá te lo entrego. Tal vez está golpeado, tal vez está quebrantado. No sé qué tengas en este momento en tu corazón. Solo sé que Dios, así como está, lo acepta. Así como está, hace una obra maravillosa con Él. Solamente tienes que permitirlo. Solamente tienes que abrirte a Él, a su amor. Dice la palabra de Dios en San Juan 15, del 4 al 5. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, sino está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Amado Dios, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Como somos obra tuya, nuestro anhelo, nuestro deseo siempre desde la eternidad va a ser estar a tu lado. Porque tal vez tú no te sientas que eres de acá, de este planeta, tal vez tú no sientas que encajas en ningún lado. Pero es porque nosotros somos del cielo. Porque realmente ese vacío que tú sientas es el vacío de Dios en tu corazón. Y solamente Él lo puede llenar. Y en este momento puedes experimentar ese amor de Dios. Experimentar esa ternura. Eso que solamente Él puede darte. Vamos a decirle que haga su obra. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios. Amado Dios, fluye en nosotros, fluye en nuestros corazones, fluye en nuestras vidas. El amado Espíritu de Dios, siéntela en tu corazón. La única oración que no es escuchada por Dios es la que no se hace. Así que no sé en qué momento estás detuida o en este momento estés pasando por alguna circunstancia que no te permita tal vez sentir ese abrazo de Dios. Espíritu de Dios, pues acá está el Espíritu Santo de Dios que te ayuda a orar. Así que dile, fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Amado Espíritu de Dios, gracias por hacer tu obra. Gracias porque sabemos que tú nunca te cansas. Gracias porque experimentamos tu amor. Porque gracias a ti podemos entrar confiados a la presencia de Dios. Solamente podemos alabarte, bendecirte Dios. Gracias porque aún con nuestros vacíos, aún con ese vacío en nuestro corazón, Señor. Tú nos permites sentirte, sentir tu amor. Ahí en tu lugar, permítete sentir ese abrazo de Dios. Permítete sentir ese amor, esa misericordia que es infinita. No sé si tal vez en este momento sientas algo que no se puede expresar. Si lo sientes, simplemente cierra tus ojos, abre tus manos si puedes hacerlo y recibe. Recibe esa unción del Espíritu Santo, ese amor de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento. Recibelo a Él como el más grande regalo, porque es quien está reconstruyendo esas partes de tu corazón que tal vez una persona, que tal vez una situación rompió. Pero que Él en su infinito amor quiere volver a construir. Ese vacío quiere volverlo a llenar. Tal vez en algún tiempo estuviste muy cerca de Él y te alejaste. Pues hoy es el día en el que puedes volver a Él. Hoy es el día en el que puedes volver a experimentar ese amor primero. Vuelvete a Él y nunca te alejes. Porque el camino es difícil, pero de su mano y con su ayuda todo es mejor. Así que vamos a decirle una última vez que haga su obra en nuestras vidas. Vamos a decirle una última vez que entregamos toda nuestra vida a Él. Porque en sus manos es donde está segura. Porque en sus manos es donde podemos estar confiados que nada malo va a pasar. Él es nuestro lugar seguro. Él es tu lugar seguro. No busques nada más. Él es la respuesta. Dile, amado Espíritu, haz tu obra en mi vida. Dios, haz tu obra. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Amado Dios. Amado Dios. Es solamente la paz que en ti se puede experimentar. No permitas que nos alejemos de ti nunca. Amado Dios. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Así que permítenos siempre caminar de tu mano. Permítenos siempre vivir como tú quieres que vivamos. Amén. 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 Amén.